o sea tú dices que por dos veces has entrado a los correctos o sea la primera vez cómo fue que tú logras entrar bueno la primera vez fue más o menos un poquito cuando trabajé con los crudos que comencé a conocer los campamentos cuando también los campamentos eran parte de lo correcto también porque hay parte de historia lo correcto que la gente como que no entiende pero porque hay un revolú tú sabes al principio tú sabes no puedes hablar de eso de lo que pasó eso vamos a dejarlo tranquilo ahí yo te voy a decir por lo menos donde fue que entré yo la foto ok yo como te digo estaba ya produciendo dígase para campamentos dígase ya para diferentes grupos que iban a hacer de lo correcto en ese momento no se llamaban así y se estaba hablando se va a armar lo correcto se va a armar tú vas a ser el primer productor tú haces cuando eso no era dj tampoco en ese momento pero por distintas cosas de cómo se manejaba el grupo de personajes que estaban en el grupo en ese entonces yo mejor entré en lo que fue lo de séptico dígase también alianza meca que de séptico bajaba esa rama bajaba bajo alianza meca a ese fue el tiempo que tuve en esa meca pero entonces no yo nunca yo nunca me quedé enemistad con lo correcto al revés cada vez que no veíamos mucho amor tú sabes y ahí por eso digo que volví cuando ya estaba ya formado lo correcto entonces dije ahora si vamos para dentro ahora con ustedes quiero trabajar no estoy en perder tiempo y ustedes tienen ya una trayectoria en el tiempo que estaban tú sabes en ese tiempo estaban ya avanzando tú sabes en sus trayectos ok pero tú en un momento dado tú como que te ausentaste de lo correcto luego ya de la segunda vez a qué se debe eso bueno tiene que ver porque se estaba se estaba armando tú sabes no estaba todavía nada concreto tú sabes había muchas cosas que estaban volando que este grupo va a ser así que te va a ser el grupo que tal vez te va a ser este no va a ser yo en ese momento había acabado de llegar de los eeuu estaba también también queriendo ponerme en algo sabe quería saber lo mío seriamente tú sabes vi alianza meca vi de séptico en ese momento como te dije me metí 100% en lo que los platos en lo que el turno me decimos que también me jaló completamente de ese grupo tú sabes fue 100% con mi plato yo estoy con la gente que hablan de dj tú sabes lo que también olvidó conmigo y eso fue lo que como que me tú sabes me hizo ojalá para ese lado más pero como te dije siempre amor con ellos no vayamos party e incluso no tanto en el esa meca pero cuando fui formé dico duro ellos me llamaban constantemente habana es que está ocupado junto a vecinos y tú un dj fuego con todo tú sabes camina me que llamarme y fuego contó con ellos siendo dedico duro trabajaba no tú sabes mano a mano con lo que eran los correctos en aquel entonces tú sabes